Gracias a Dios. Gracias a Dios, a sus pastores, hermano Apóstol Edwin por tomarme en cuenta para estos días de administración de la palabra, su esposa, su familia y a cada uno de ustedes que han sido tan bondadosos, amables ahí con nosotros. Amén. 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 Amén, Señor, entenderla para que el Señor traiga fruto en nosotros, Padre, te lo estamos suplicando en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Amén y Amén. Gloria a Dios Siempre pensando en el tiempo que nos toca vivir Uno de estos días estuvimos hablando hermano De la importancia que nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida Decisiones que sean realmente guiadas y dirigidas por el Señor Para que podamos realmente tener provecho de esas decisiones que nosotros tomamos Dice amén hermano En la Biblia hay mucha mucha gente que tomó decisiones inconsultamente con Dios Y al tomar esas decisiones les trajo consecuencias muy desagradables a su vida Que después ellos tuvieron que vivir en carne propia esas consecuencias Sin embargo yo creo que hermano el Señor nos ha dejado de su Espíritu Santo Para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones Dice amén hermano Aleluya, gloria a Dios Pero entonces le decía que hermano es tiempo de definirnos Es tiempo de tomar decisión Como dice la Escritura que en el último tiempo se va a discernir Entre el que le sirve y entre el que no le sirve al Señor Y cuando nosotros vemos eso hermano quizás nos podemos poner a pensar Bueno y quien será el que le sirve Pues hoy todos los que están de turquesa son los que le sirven No realmente hermano no es servirle al Señor No implica hacer algo dentro de la obra del Señor Uno puede estar haciendo algo y sin embargo no servirle al Señor Que tremendo porque hermano lo mejor es que uno le sirva al Señor Haciendo algo pero hay gente que hace algo y a la vez no le está sirviendo al Señor Entonces creo yo que el Señor nos está llevando a nosotros hermano Al tiempo en el cual nosotros tenemos que confrontarnos hermano a sí mismos Pero por supuesto guiados por el Espíritu Santo Y preguntarle al Espíritu Santo hermano este como estamos realmente delante del Señor Verdad como estamos delante de Él será que le estamos sirviendo O porque uno puede servir de diferentes maneras hasta de estorbo puede servir uno Si hermano porque a veces no se recuerda en los fariseos servían de estorbo Ustedes ni abren la puerta ni dejan que nadie entra Ahí el Señor les dijo a los fariseos es decir que hasta de eso no puede servir Entonces hermano tenemos que analizar porque creo yo que la mayoría de los que estamos aquí Le servimos al Señor en alguna de las áreas verdad Y hermano definitivamente que nosotros necesitamos evaluarnos En primer lugar tenemos que evaluarnos como hijos de Dios ¿Qué tipos de hijos de Dios somos? ¿Qué tipo de hijos de Dios somos? Porque en la Biblia hay diferentes tipos de hijos de Dios verdad Están los hijos de la luz, los hijos de la sabiduría, los hijos de la resurrección Los hijos del reino, los hijos de Dios bueno hay diferentes tipos Pero dentro de todos los cristianos hermano yo veo que hay por lo menos tres tipos Que son importantes que podríamos catalogarlos entre los llamados, los escogidos y los fieles Y claro que todos si yo pregunto y usted de cuál grupo quiere ser segurísimo que usted me va a decir De los fieles pero la siguiente pregunta que yo le haría es pero de cuál grupo es No de cuál quiere ser sino de cuál es verdad Porque la forma como uno vive define hermano realmente lo que uno es verdad Dice amén o no dice amén hermano Yo puedo decir ay yo quiero quiero ser de los fieles yo me voy con el Señor Si está bien hermano esos pueden ser los deseos de Juanita, Chepita, Chonita como usted le quiera llamar Pero no es eso no son nuestros deseos los que valen hermano Sino que realmente lo que vale es que nosotros vivamos de una manera agradando a Dios No sé si dice amén como el hijo pródigo el hijo pródigo dijo después de que había pasado todo el proceso Hermano ya cuando estaba llegando al final entonces allá en la posilga Él dijo me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado ante el cielo y ante ti No soy digno de ser llamado tu hijo pero pero esa era una buena intención Pero él acompañó de una buena acción es decir las buenas intenciones no valen de nada Si no las acompaña de buenas acciones entonces el hijo pródigo dijo lo que iba a hacer Inmediatamente se levantó y se encaminó a la casa del padre hermano Y le fue a decir exactamente lo que pensó estando en la posilga verdad Entonces es necesario que nosotros hermano nos evaluemos Dentro de esos tres grupos que le mencionaba fíjese por ejemplo el caso de los llamados Yo lo veo como la gente que está convencida del evangelio Hay gente que en el evangelio lo único que está es convencida No usted tiene razón fíjese el evangelio lo mejor Sí, sí pero nunca, nunca se comprometen hermano De nada sirve que estén, que estén convencidos de que el evangelio es lo mejor De nada sirve que no es más fíjese que yo a su pastor lo oigo Viera, viera ahí por el internet yo lo oigo Sí pero y de qué sirve eso hermano si no va un poquito más allá Estar convencido de que algo es lo mejor no nos sirve de mucho Hasta que nosotros no entramos a disfrutar de eso mejor dice amén Ese sería el grupo de los llamados después hermano estaría el grupo de los escogidos Yo lo veo como los convertidos, los convertidos Esos ya van un poquito más allá porque ya se convirtieron hermano Ya están ahí un poco más metidos hasta le sirven al Señor Ese grupo le sirven al Señor, ese grupo ya no están solamente ahí en la puerta Sino que esos ya se meten un poco más y luego el tercer grupo Yo le llamo los consagrados y los consagrados hermano Esos son otros 20 dólares porque no son 20 pesos hermano Que otros 20 dólares verdad, esa es otra cosa Ellos ya hermano rebasaron los límites, ellos se fueron un poco más allá Ellos no se quedaron conformes con lo que estaban viendo o viviendo en algún momento Sino que hermano traspasaron cualquier límite que les pusieran Si esos tres grupos nosotros los llevamos en cuanto a la En cuanto al arrebatamiento de la iglesia En cuanto a las bodas del Cordero diríamos que los llamados O convencidos esos están excluidos de la boda Esos son excluidos de la boda Luego los convertidos o escogidos como usted le pueda llamar Hermano eso lo veo como los invitados a la boda Y yo hermano siempre cuando leí ese versículo que dice Bienaventurados los invitados a la boda del Cordero Yo decía Gloria a Dios Pero realmente yo no quiero ser invitado Pues siempre me meto yo así con la iglesia verdad Yo entiendo que soy ministro y que no voy a estar así directamente como novia Pero me meto ahí para sentirme contento De no saber que me va a caer a la gran tribulación Porque al final todos los ministros nos vamos a caer a la tribulación Pero eso será otra cosa verdad Ni un amén oí hermano Todos los ministros nos vamos a caer a la tribulación Lo único si todos nos vamos a caer a la tribulación Lo único que en una dimensión distinta Todos los ministros nos vamos a caer a la tribulación Unos a pasar la tribulación y otros a ayudar a la que se quedó Para que llegue la estatura Pero todos nos vamos a quedar Los que se quedan a pasar la tribulación Esos se quedan así hermano en carne y hueso Pero los que se quedan a ayudar Esos están en otra dimensión Esos son otros Pero todos nos quedamos Así que no se asuste Si usted es ministro no se asuste Si se va a quedar Pero el Señor lo va a cambiar de dimensión Entonces hermano Yo no quiero ser de los invitados Usted tampoco debe anhelar ser de los invitados Usted debe de ser de los consagrados Usted debe de ser de los fieles Y de la novia Eso es lo que debe de anhelar usted Dice amén o no dice amén Ahora fíjese El Señor Una de las cosas que el Señor anhela Es que nosotros vivamos plenamente en Dios Mire en el principio Era una cosa muy distinta A como vivimos en este tiempo nosotros Después del pecado del huerto Todas las cosas empezaron a separarse Todas las cosas empezaron a ser muy distintas A como eran en el principio Y hermano realmente Cuando nosotros a veces hablamos de prosperidad Por ejemplo tenemos que hacer la diferencia Prosperidad espiritual y prosperidad material Pero en el principio no era así La prosperidad era una punto Ya después del huerto Todo se empezó a separar Todo se empezó a dividir Pero en el huerto se hablaba de prosperidad Hermano Y era una prosperidad integral Es decir espiritual y material Y esa es la forma Como Dios quiere que nosotros vivamos Es decir Dios no desea Hermano que tú solamente tengas lo espiritual Y estés pasando escasez Porque entonces saber de qué tipo de espiritualidad Tienes porque la Biblia lo que dice es Si yo soy prosperado espiritualmente Lo demás va a ser añadido Entonces eso, eso es instantáneo Eso hermano está, está integrado Entonces, entonces yo tengo que entender Que Dios lo que desea para mí Es que yo esté bien Aclaro que hay momentos de dificultad ¿Quién no ha pasado momentos de dificultad hermano? ¿Hay aquí que nunca se ha enfermado alguien? ¿O hay alguien aquí que nunca se ha enfermado? ¿Ah? ¿Hay alguien aquí que nunca haya pasado escasez? ¿Hay alguien aquí que nunca haya tenido un problema con su mujer? Ese es el pan de cada día hermano dirá No, no, reprendemos eso en el nombre de Jesús Bueno sigamos aquí Dejemos de hablar mal de las hermanas Porque se enojan Y la cosa se pone tremenda Ya no comemos Entonces, entonces hermanos Dios, el anhelo del corazón de Dios Es que estemos bien La Biblia dice, fíjese la Biblia dice En Cristo estáis completos y cabales Que para usted que significa estar completo y cabal Que no me falta nada Y por eso el Salmo 23 dice El Señor es mi pastor ¿Y qué? Nada me faltará Entonces tal vez no es completamente mi pastor Por eso es que yo todavía me faltan cosas hermano Porque yo no he rendido todas las áreas de nuestra vida No las hemos rendido Y como consecuencia de eso Es que todavía hay muchas cosas que me hacen falta Si yo pregunto ¿Qué te hace falta? Alguien dirá Ay hermano lo que a mí me falta es un marido Ay hermano lo que a mí me falta es una mujer Ay hermano lo que me falta es un vehículo Ay hermano lo que me falta es una casa Ay hermano lo que me falta es O sea todos de alguna manera nos falta algo Eso significa que estamos en el proceso de la restauración Pero que no hemos llegado en plenitud Hermano a culminar ese proceso Dice amén o no dice amén Entonces el Señor tiene como plan Como propósito que nosotros vivamos bien Porque hermano Mire aquí los hermanos son bien amables Hombre su apóstol Hermano Luisito Hermano Oscar Bueno todos verdad Lo que pasa es que no con todos he compartido Pero con los que he compartido son muy amables Y entonces ya cuando a uno lo tratan así Como que uno ya no se quiere ir Si lo tratan tan bien a uno Que uno dice Ay me quedan otros mis días No es broma Pero se siente uno bien Pero cuando uno empieza a pensar hermano En cómo lo van a tratar en casa Digo mejor me voy ya verdad Es decir uno se siente bien Entonces no dan deseos de irse Entonces espiritualmente El problema es que a veces nosotros no nos sentimos bien Mire En su casa usted tuvo inconformidad Si o no Y en algún momento deseó irse de la casa Algunos no se quedaron solo con las ganas O con el deseo Algunos agarraron sus maletas Y se fueron hermano Si, si Porque en todo lugar Siempre se puede crear una inconformidad Y mire hermano Vaya, vaya Digamos Usted siempre Aquí no vaya a ser ¿Cómo decir esta palabra? Es que en Guatemala dirían chaquetero Chaquetero Barbero dicen los mexicanos Yo no sé cómo dicen en los diferentes lugares ¿Ah? Chupapolvo Ah, tumbapolvo Chupapolvo Chupapolvo Tumbapolvo Si a todos me entendieron lo que quiero decir ¿No? En Honduras ¿Cómo se diría? Interesado Interesado No vaya a ser interesado En la respuesta que me va a dar No vaya a ser interesado En la respuesta que me va a dar Usted Usted Óigame pues Usted En todas las decisiones que toma su pastor ¿Está de acuerdo? Mire, si usted me dice que sí No se lo creo No se lo creo Pero la inconformidad Hay que saber canalizarla a uno Porque si uno no la canaliza adecuadamente Uno termina siendo sindicato Sí, sí, sí Perdóneme Hoy 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 Fuimos a Hermano Fuimos a pescar unas langostas Ahí con los hermanos Pero óigame Y entonces veníamos platicando Veníamos platicando Entonces Entonces decían los hermanos Juan Carlos y el hermano Luisito Venían Y entonces decían ellos Este Y usted pastor Me decía No ha comido tal cosa No No ha entrado cosa inmunda En mi boca Porque me estaban preguntando De unas comidas No ha comido Anguilas No Le reprendo En el nombre de Jesús Y no ha comido Gusanos De no sé qué Me empezaron diciendo No Tampoco Y no ha comido Y no ha comido Este ¿Qué más me dijeron? Chapulines No Renuncio En el nombre de Jesús Entonces me Venían contando Ellos No nosotros Ya comimos Y cómo comieron El apóstol Nos dio Y entonces Y entonces Les digo yo Entonces les digo yo A ellos Les digo yo A ellos Bueno Ustedes se tienen que sujetar Yo 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 si me ofrece Él algo de eso Me puedo revelar todavía Les digo Ustedes pobrecitos Tienen que sujetarme Que para Que otra les queda Pero mire hermano Todos nosotros ¿Por qué le digo todo eso? Porque todos tuvimos Alguna inconformidad En nuestra casa Cuando estudiamos Donde trabajamos A veces tenemos Inconformidades Del trato que nos dan Del pago que nos dan De cualquier cosa Tenemos Y en la iglesia Es lo mismo En la iglesia También hay inconformidades Pero uno debe de saber Cómo canalizar Sus Mire Yo le voy a decir algo Le voy a decir algo Yo pueda estar No No siempre pueda estar De acuerdo con alguna Decisión que el apóstol Tome Ay hermano Se está revelando No reprendo Pero yo he entendido Cuál es la forma De canalizar mi inconformidad Puedo estar inconforme Pero yo no voy a ir Con el hermano Oiga si usted Lo que está diciendo El apóstol Mire No, no, no Yo lo que tengo que hacer Estoy inconforme Pero me sujeto A lo que él dice Porque de la autoridad Si yo no me sujeto A lo que él dice Entonces lo siguiente Es que voy a buscar Con quien compartir Mi inconformidad Entonces la inconformidad No es algo malo Lo malo es Que haces con inconformidad Cómo la canalizas Cómo Cómo la evacúas De tu vida hermano Entonces Entonces yo pueda hacer Que imagínese aquí El apóstol dice Hermanos Vamos a pintar La iglesia Ok Entonces Decide él Lo vamos a pintar De color Qué sé yo Cualquier color Celeste Por decir un color Y entonces Ah no Y por qué no verde Y otro dirá Ay hermano Y por qué no rosado Y otro dirá Y por qué no morado Ay hermano Y por qué no negro Y todos podrían Pero él dice Vamos a pintarla Celeste Punto Entonces No doy ofrenda Ah Esa es tu forma De canalizar Tu inconformidad Eso no es correcto Yo puedo tener Inconformidad Pero como Reconozco Autoridad Mi 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 reconocimiento De autoridad Tiene que ser mayor Que mi inconformidad Porque cuando mi Inconformidad Es mayor que mi Reconocimiento De autoridad Entonces yo voy a Crear un problema Entonces yo voy a Crear un problema Entonces yo lo que Tengo que hacer No estoy de acuerdo Pero como no soy Yo el que mando Lo que hago es sujetarme Hermano Un padre En un hogar En una casa Decide castigar O corregir a su hijo Con dos o tres Barazos Lo que sea Hermano Y tal vez Es injusto Lo que está haciendo Pero él lo decidió Y qué Qué voy a hacer Me voy a levantar Contra mi padre No Lo que tengo que hacer Pues mostrarle Las partes acolchonadas Para que me dé Los tres barazos Y ya No hay problema Si él es el que decide Entonces Esto es bien importante Porque mucha gente Se va de la iglesia Porque tiene inconformidad En su corazón No Es que fíjese Que allá Ya no está La gloria de Dios Mentira Los que no sienten La gloria de Dios Son ellos Por orgullosos Porque se alejaron De Dios Y como al altivo Lo ve de lejos Ya no sienten nada Por eso es que se fueron Hermano No es que se haya movido La gloria de Dios Lo que pasa Es que una inconformidad Así como mostraron Inconformidad en otro lado La van a mostrar también En el lado donde llegan Tarde o temprano Porque eso es algo Que está en el corazón Entonces yo lo que Tengo que aprender No Ok No estoy de acuerdo Pero no voy a comentar nada Me callo la boca Y yo digo Ok Me sujeto Me sujeto ¿Y qué? No hay problema Entonces mire ¿Por qué le estoy hablando De esto? Porque Veo yo aquí Hermano En Génesis Capítulo 2 Voy a leer esta versión Nuevo Mundo Versículo 16 Oiga dice Y también impuso Jehová Dios Este mandato al hombre De todo árbol Del jardín Puedes comer Hasta quedar satisfecho Pero en cuanto al árbol Del conocimiento De lo bueno Y lo malo No debes comer De él Porque en el día Que comas De él Positivamente Morirás Entonces Mire Dios pone Adán en el huerto Dios pone Adán en el huerto Y le pone Todo lo que Él necesitaba Se lo pone Dentro del huerto No había Nada Que Adán Necesitar Que estuviera Fuera del huerto Todo lo que Él necesitaba Estaba dentro Del huerto Entonces cuando Dios Te pone en un lugar Dios te da Todo lo que Necesitas No sé si dice Amén Hermano Y por qué Tuve que nacer Yo en tal O cual lugar Pues Por qué No fui hijo Yo de no sé quién No Dios donde te pone Ahí pone Todo lo necesario Para tu vida No hay para dónde Cada etapa De tu vida Cada etapa De tu vida Hermano Dios puso Lo que necesitabas Puso Adán Entonces en el huerto Hermano Y lo que Dios Quería es que Todo lo que hubiera En el huerto Fuera para su Satisfacción No había nada Que él deseara Hermano Que estuviera Fuera de la Satisfacción Cuantos dicen Amén Hermano Entonces veo Yo Veo yo Hermano Que La insatisfacción Es la puerta Abierta Para la Tentación Oiga lo que Le estoy diciendo La insatisfacción Es la puerta Abierta Para la Tentación Dice Amén Un hombre Que está Insatisfecho Sexualmente Con su Mujer Tiene la puerta Abierta Para caer La tentación Una mujer Que está Insatisfecha Sexualmente Con su Marido Tiene la puerta Abierta Para la Tentación Está muy Calladito Usted Hoy Antes dicen Gloria a Dios Hermano Denle un aplauso Al Señor Entonces Mire Entonces Hermano Lo que Lo que Nosotros Vemos aquí Que El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Era la Respuesta Que el diablo Le iba a poner A la mujer A consecuencia De su Insatisfacción Es decir El diablo Trabaja De una manera Paralela Crea Insatisfacción Y a la vez Trae la respuesta De la Satisfacción Supuesta No sé si me Explico Si ok Sigamos aquí Leyendo Versículo Uno del Capítulo Tres Y la Serpiente Era más Astuta Que cualquiera De los Animales Del campo Que el Señor Dios Había Hecho Y Dijo A la Mujer Con Que Dios Os Ha Dicho No Comeréis De Ningún Árbol Del Huerto Y La Mujer Respondió A La Serpiente Del Fruto De Los Árboles Del Huerto Podemos Comer Entonces Mire Hermano Una Comunicación Prohibida Abrió la Puerta Para la Tentación Entonces Yo aquí Te voy A Preguntar Con Quien Hablas Con Quien Te Comunicas Porque Una Comunicación Que a Ti Te Está Prohibida Va Abrir La Puerta Para La Tentación Con Quien Chateas Con Quien Mensajeas Con Quien Whatsapp Con Quien Porque Hermano Si hay Entre tus Contactos Una Comunicación Prohibida Ten por Seguro Que Estás Abriendo La Puerta Para Caer En La Tentación Como Hizo Cómo Hizo La Serpiente Para Crear Insatisfacción En La Mujer Una Comunicación Prohibida Con Que Dios Ha Dicho Tal Y Tal Cosa Hermano Sabe Esto Esto Es Más O Menos Como Una Señorita Cuyo Novio Digámosle Así Pues Aunque Entendemos Que Aquí Es Amistad Compromiso Y Matrimonio Pero Para Que Usted Me Entienda Cuyo Novio Un Día Ellos Están Tan Enamorados Tan Enamorados Y Entonces El Muchacho De repente En ese Enamoramiento Le Dice Dame La Prueba De Amor Y Ella En Lugar De Ofenderse Por La Propuesta Se Pone A Darle Explicaciones A No Es Que Lo Que Pasa Es Que Mi Mamá Me Revisa Todos Los Días Ella Lo Que Debería Hacer Es Sentirse Ofendida Porque Ese Hombre Le Está Diciendo Tú Eres Una Cualquiera Dame Eso Que Yo Te Estoy Pidiendo Ella Lo Que Debería Ser Sentirse Ofendida Pegar Una Cachetada E Irse Pero En El Momento Que Ella Se Pone A Explicar Está En Una Comunicación Prohibida Lo Que Va A Suceder Es Que Va A Terminar Cediendo Con Él Entonces Nosotros Las Comunicaciones Prohibidas Debemos De Cortarlas En El Momento Que Nos Llegan Hermano Mire Porque La Comunicación Prohibida Nuestra Puede Estar A Un Solo Click Un Click Y Entras A Una Comunicación Prohibida Y Abriste La Puerta De La Insatisfacción Y Si Abriste La Puerta La Insatisfacción Te Va A La Tentación Y Al Pecado Entonces Lo Que Lo Que Hizo La Serpiente Por Eso Hermano La Serpiente Más Astuta Pero Mire Aunque Fuera La Más Astuta Que Los Animales La Biblia Dice Nosotros Estamos Nuestra Nuestra Creación Está Sobre Los Animales O No Entonces Entonces No puede Ser Que La Serpiente Sea Más Astuta Siendo Animal Que Nosotros No La Podamos Discernir Siendo Seres Que Fuimos Creados Hermano En Una En Una Dimensión Distinta A Los Entonces De Algo Que Nos Tenemos Que Cuidar Es Con Quien Hablas Hermano Mire En Todas Las Iglesias Pasa ¿Verdad Que Si? Bueno No Sabe De Que Va En Todas Las Iglesias Pasa Que Hay Alguien Que Se Va De La Iglesia Si O No Aquí Nunca Se Ha Ido Nadie Hermano Siempre Hay Alguien Que Se Va Inconforme Aparte Que Algunos Por Cuestiones De Distancia Por Cuestiones De Ubicación Se Cambian De Estado Esa Otra Cosa Pero Estoy Hablando De La Gente Que Se Va Inconforme En La Iglesia Por 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 Tienes Que Tienes Tienes Que Tienes Que Tienes Enemistad Con Ellos Solo Que Tienes Que Saber Hasta Donde Porque Si No Sabes Poner Un Alto Te Estás Aquí Porque Dios Te Trajo Cuantos Dicen Amén Hermano Entonces Entonces Es Necesario Que Nosotros Le Pidamos A Dios Porque Inmediatamente Que La Serpiente Le Hizo Entrar En Insatisfacción A Ella Hermano Entonces Le Presentó Cuál Era La Respuesta Cuál Era La Respuesta El Árbol Del Conocimiento Del Bien Y El Mal En El Momento Que Ella Se Sintió Insatisfecha En El Momento Que Ella Hermano Dejó Abrir La Puerta De La Insatisfacción Entonces La Serpiente Hermano Le Planteó Lo Siguiente Mire Dice Aquí Pero Del Fruto Del Árbol Que Está En Medio Del Huerto Ha Dicho Dios No Comeréis De Él Ni Lo Tocará Para Que No Morir Y La Serpiente Dijo La Mujer Ciertamente No Morir Estaba Mintiendo La Serpiente Si o No A Medias Porque No Iba Morir Físicamente Pero Si Iba Morir Espiritualmente Pues Dios Sabe Que El Día Que Comáis Serán Abiertos Vuestros Ojos Y Seréis Hermano Como Dios Dice Y Seréis Como Dios Conociendo El Bien Y El Mal Es decir Cuando Nosotros Le Abrimos La Puerta A Lo Que Nos Está Prohibido Cuando Empezamos A Considerar En Nuestro Corazón Hermano De Que No Es Tan Malo Lo Que Nos Han Prohibido Entonces Ahí Estamos Abriendo La Puerta Para Caer En El Pecado No Todo Lo Que Nosotros Hacemos Pueda Hacer Que Sea Malo Pero Si Nos Está Prohibido Es Mejor No Hacerlo Porque No Todo Lo Prohibido Es Malo O Si Todo Lo Por Ejemplo Por Ejemplo Su Hijo Le Pide A Usted Un Permiso Para Ir Que Se Yo Ayer Dicen Que Los Jóvenes Se Fueron A Jugar No Se Que Por Manhattan Patan Supongamos Supongamos Que Su Hijo Le Pide Permiso Y Usted Dice No Realmente No Tiene La Edad Para Ir No Lo Voy A Le Está Prohibido Es Malo Lo Que Iba A Ser No No Es Malo Pero Simplemente Le Estaba Prohibido Entonces No Todo Lo Que Nosotros Hermano Lo Que Nos Prohíben Es Malo Pero Pablo Dice Todo Me Es Lícito Pero No Todo Conviene Todo Es Lícito Pero No Todo Edifica Entonces Yo Tengo Que Entender Tengo Que Entender Me Lo Prohibieron Amén Por Ejemplo A Mi Dios Me Podría Decir No Quiero Que Veas Televisión No Me Lo Ha Dicho Gracias a Dios Pero Supongamos Que Dios Me Dijera No Quiero Que Veas Televisión Eso No Es No Es Malo Que Yo Vea Televisión Pero A Mi Dios Me Lo Prohibió Y Como Me Lo Prohibió Simplemente No Lo Tengo Que Hacer No Comas Usted Cree Usted Cree Que En Algún Tiempo Dios Le Iba Permitir Al Hombre Comer Del Fruto Del Árbol Del Bien Y El Mal Yo creo que Si Yo Siempre He Creído Que Si Que Dios Le Iba Permitir Pero No Era Cuando Llegara Su Tiempo Dios Le Iba Permitir Que Comiera De Ese De Ese Fruto Si Dios Estaba Probando Mire Mire Si El Árbol Del Conocimiento Del Bien Y El Mal Es Como El Diezmo Hermano Es decir No Hubiera Sido Mejor Que Dios No Le Pusiera Ese Árbol Ahí Si Hermano Si Lo Lo Que Le Meten En La Billetera El Árbol Del Conocimiento Del Bien Y El Mal Para Probarlo A ver Que Hace Con Él Y Siempre Llega La Tent Este Mes No Me Va Alcanzar Si Quiere Comer El Árbol Del Conocimiento Del Bien Y El Mal Mire En Todos Los Niveles De Nuestra Vida Siempre Tenemos Un Árbol Del Conocimiento Del Bien Y Bien Y El Mal Si Es En Cualquier Área De Su Vida Hermano Siempre Hay Un Árbol Y Uno Tiene Que Identificar Cuál Es El Árbol Prohibido Para mí En La Economía Es El Bien Si Lo Mejor Sería Que Hubiera Una Ley Hermano Que De Una Vez A Todos Los Cristianos Nos Descuenten El 10% Y Se Lo Depositen A La Cuenta De Protesta A usted Por Los Descuentos Que Le Hacen Por Esto Por Lo Otro Protesta A usted No No Protesta Usted Ya sabe Que Es De Ley Entonces Lo Mismo Sería Eso Sería Más Fácil Las Iglesias Solo Tendrían Que Reportar Quienes Son Sus Miembros Con Una Carta Autorizada Por Los Miembros Y No Habría Problemas Pero Viene Dios Y No Lo Hace Así Se Lo Mete Ahí Herma Y Y Entonces A fin De Mes Empieza A Sus Cuentas Y 10 Para No Se 20 Para 30 Y Dios Mío Y Estos Otros Diez Que Están Aquí Bien Me Sirve Señor Que Hago Padre Y Entonces Llega La Serpiente Con Que Dios Ha Dicho Que No Tomé Del 10 Por Ciento Y No Digo Que Ni Si Quiera Lo Tocáramos Pero No Hombre No Es Tan Malo Si Te Va A Servir Mira Vas A Salir De Aquella Deuda Hermano Usted Esperando Que Yo Saque Algo Pero No Va Sacar Nada Cálmese Solo De A Dólar Tengo Hermano Y Entonces Ahí Está La Batalla Ahí Está La Batalla Y Hermano Por Eso Le Digo Lo Prohibido No Siempre Es Malo Simplemente Es Prohibido Prohibido Usted Le Dice Al Niño Está Planchando Ahí La Hermana Y No Es A Tocar Aquí Quema Uf Le Dice Y De Repente A usted Le Entra Una Llamada Por Teléfono Y Usted Se Voltea Aló Y Cuando Dice Aló El Muchachito Tocó Le Estaba Prohibido Pero Tenía La Curiosidad Y Tocó Se quedó Sin Huella Dactilar Entonces Entonces Hermano Tenemos que pedirle A Dios Que nos Auxilie Para que Nosotros No caigamos En Esto Ok Sigamos Versículo Número Número 6 Oiga Lo que Dice Pues Cuando La Mujer Vio Que El Árbol Era Bueno Para Comer Mire Como La Convenció Era Bueno Para Comer Y Si Era Bueno Para Comer Pero Simplemente Estaba Prohibido Eso es como que Como que Le dicen A un A una Persona Mire Usted No puede Comer Tal tipo De alimento Porque si usted Come Corre el riesgo Que se muera Ay Pero si tan Rico Que es Hombre Solo Un Poquito Le dijeron No Aguante Siempre Aguante No Grasa No Grasa No Azúcar No Azúcar Lo estoy Dando de lo Físico Para que Usted Vaya Lo Espiritual Hermano Mire A mí Hace Cuatro Años Me Prohibieron Varias Cosas No Cuatro No Cinco Años Ya Me Prohibieron Varias Cosas Hermano Y Yo Puedo Ir Con Quienes Comen De Todo Eso Yo No Tengo Problema Hermano No Quiere No Se Que No Quiero No No Quiero Si Y Claro Yo Ya Salí Del Del Peligro De Eso Pero Me Acostumbre A Seguir Comiendo Igual Ya No Me Ya No No Café Y No Soy Mormón Como Dijo Un Hermano Es Que Mi Religión No Me Lo Permite Entonces Le Dijo No Hombre Es Mi Riñón No Me Lo Permite Ok Sigamos Aquí Entonces Hermano Dios Mía Me Faltan Once Minutos Usted Tanto Que Interrumpe Aquí Hermano Hombre Cuando la Mujer Vio Que El Árbol Era Bueno Para Comer Y Un Deleite A Los Ojos Y Oiga Y Que El Árbol Era Deseable Como Fuente De Sabiduría Tomó De Su Fruto Y Comió También Le Dio A Su Esposo Y Él Comió Con Ella Mire Que Tremendo Hermano Ok Entonces Entonces Realmente Lo Que Creó La Serpiente En El Principio Fue Insatisfacción Toda Persona Que Está Insatisfecha Está En Un Grave Peligro Espiritualmente Hablando Dice Amén Toda Persona Insatisfecha Está Corriendo Un Grave Peligro Si Estás Insatisfecho En Tu Casa Si Estás Insatisfecho Con El Marido Con La Mujer Si Estás Insatisfecho En El Trabajo Estás Corriendo Peligro Ok Entonces Yo le Quiero Hablar Hermano Esta 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 Noche De Los Ciervos Insatisfechos Porque Lo que el Diablo Hace Con la Insatisfacción Es crear Respuesta De Satisfacción Y todo Lo que Promete El Diablo Siempre Tiene Promesa De Satisfacción Pero Nunca Se Cumple Esa Promesa Amén El Diablo Siempre Que Cree Insatisfacción Te Hace Una Promesa Satisfacción Pero Nunca Cumple Esa Promesa Porque Él Es Mentiroso Entonces Mucha Gente En La Biblia Estaban En El Lugar Correcto Y No Se Dieron Cuenta Que El Diablo Les Cree Insatisfacción Y Se Salieron Del Lugar Correcto Viendo Hacia Lo Que No Tenían Que Ver Tomando Lo Que No Tenían Que Tomar Hermano Ahora Mire Lo Que Dice Este Salmo Salmo 36 8 En Versión Lenguaje Actual Con La Abundancia De Tu Casa Nos Deja Satisfechos En Tu Río De Bendiciones Apagas Nuestra Sed Está Satisfecho Con La Abundancia De La Casa Del Señor Está Satisfecho Con Hermano El Río De Bendiciones Del Señor Porque Si No Está Satisfecho Yo No Estoy Hablando De Conformismo Una Cosa Es Distinta De Ser Conformista No Eso Yo No Estoy Hablando De Satisfacción Hermano Y De Insatisfacción No De Conformismo Son Cosas Muy Distintas Amén Entonces Nosotros No Tenemos Que Ser Conformistas Porque La Senda Del Justo Es Como La Luz De La Aurora que Van Aumento En Aumento Hasta Que El Día Se Hace Perfecto Pero Nosotros Tenemos Que Saber Que Dios Siempre Hace Prohibición Si Dios Te Puso Aquí En La Iglesia Roca Eterna Es Con Un Propósito Y Dios Te Va Satisfacer Aquí Dios Te Por Eso Es Que Abraham Entendió Que Era El Tiempo No Le Preguntó Abraham A Isaac Te Queres Casar Le Mandó A Buscar Mujer Y Ya Si Hermano Le Digo A tu Siervo Por Favor Toma Esto Le Te Vas A Buscar La Mujer A Mi Hijo Porque Ya Estoy Teniendo Problemas Con Él De Autoridad No No Voy a Preguntar El Versículo Ah Por supuesto Entonces Hermano Cuando Dios Lo Pone A Un Lugar Ahí Está Uno Satisfecho Ahí Está Uno Mire Por Dos Razones Uno Podría Estar Insatisfecho Porque Le Llegó El Tiempo De Casar Digamos A Los Hijos Espirituales Llega El Tiempo De Casarse Es decir El Pastor Los Tiene Que Mandar A Casarse Con Una Iglesia Tiene Mandar A Pastore Cuando Empiezan A Meterse En Autoridad De Su Padre Y Hay Que Mandarlos Aquí No Se Quien O La Otra Razón Es Porque La Serpiente Ya Lo Ya Lo Le Empezó A Tener Esa Comunicación Que Le Cree Satisfacción Amén Ok Mire Lo Que Dice La Biblia Hermano Pidieron Comida Y Les Mandó Codornices Y Con Pan Del Cielo Los Dejó Satisfecho Es decir El Maná Era Para Que Estuvieran Satisfechos Y Que Pasó Con Ellos Se Satisfacieron En El Desierto El Maná Era La Comida Del Desierto Era La Comida Que Los Iba Sustentar Y Y Hermano Todos 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 Amén ¿Por qué? Porque Dios Tenía El Maná Que Era La Comida Del Desierto Y Como No Fueron Satisfechos Entonces Miren Como Terminaron Voy a ir más rápido en esto hermano Levítico 25 19 Aquí ya está hablando de Canaán La tierra dará frutos Y ustedes vivirán tranquilamente en ella Y comerán de sus frutos Hasta quedar satisfechos Es decir cuando Dios los metió a la tierra prometida Su propósito es que ellos fueran satisfechos Hermano pero hubo gente Estando en Canaán Que no estaban satisfechos Voy a ir rápido aquí Porque quiero llegar a unos ejemplos Ya más específicos En cambio dice el Salmo 86 16 81 16 A mi pueblo le daría el mejor trigo Y los mejores panales que están en la roca Sacaría miel Y lo dejaría satisfecho Todo lo que sale de la roca Es para que nosotros estemos satisfechos La roca es Cristo Hermano si Cristo no te satisface Vas a andar buscando otra religión Aunque esta no es religión Pero vas a andar buscando Donde te satisfaga El Salmo 107 9 Porque Él ha satisfecho El alma reseca Está tu alma necesitada de Dios Dios la puede satisfacer Si Él es suficiente para satisfacer Tú no necesitas hermano De nada más Que lo que viene de parte del cielo Eso es lo que te va a satisfacer en Dios Cuántos dicen amén hermano Por eso denle un aplauso al Señor Por eso es que Por eso es que uno Antes de casarse Le debe preguntar a Dios Con quien me voy a casarse Y no agarrar uno por su cuenta Porque cuando uno agarra por su cuenta Hermano Después va a estar insatisfecho Como no me casé con aquel otro Si no lo dicen Pero bien lo piensan Filipenses 411 Pablo dice Hermano en esta versión Lenguaje sencillo No lo digo porque esté necesitado Pues he aprendido A estar satisfecho Con lo que tengo Es decir Si tengo abundancia Gloria a Dios Y si tengo escasez Gloria a Dios He aprendido el secreto Dice Pablo De estar satisfecho Entonces yo hermano Estoy satisfecho Amén Como decía el hermano Oscar Verdad el otro día Con su esposa 35 años Y si me tengo que volver a casar Escogería la misma Gloria a Dios Hebreos 13 5 Vuestra manera de vivir Sea sin avaricia de dinero Estad satisfechos Con lo que tenéis Porque el dijo No te dejaré Ni te desampararé Es decir Dios suple Toda tu necesidad No necesita De algo más hermano No necesita Dios suple tus necesidades Dios es bueno Y él sabe suplir Ok Entonces vayamos aquí Algunos ejemplos Mire hermano Mire este Este ser Quien era Luzbel hermano Perdóneme Si la Biblia La Biblia dice Hermano Que era el sello De la perfección No había secreto Que le fuera oculto En medio de las piedras De fuego Te paseabas De toda piedra preciosa Era tu vestidura Hermano Yo me imagino Que ese ser Ha de haber sido Así pero en el cielo Ha de haber sido Tremendo Era como una especie De regente En aquel tiempo Y mire Pero tú dijiste En tu corazón Insatisfacción A Luzbel La iniquidad Le creó insatisfacción Por eso es que Él se volvió experto En crear insatisfacción A los hombres Porque ahora La iniquidad Le crea insatisfacción Y entonces Él empieza a decir Subiré al cielo Por encima De las estrellas De Dios Levantaré mi trono Y me sentaré En el monte De la asamblea En el extremo norte Donde está El trono de Dios Subiré sobre las alturas De las nubes Y me haré Semejante A la altice Perdóneme No estaba diciendo Me haré semejante Al hijo Ni al padre Ni al Espíritu Santo Me haré Semejante Le crearon insatisfacción Al que Sin embargo Que dice Mire A donde puede llegar La insatisfacción Entonces Hermano Si este ser Que estaba En la posición Que estaba Le crearon Insatisfacción A nosotros También nos puede llegar La tentación Bendito sea El nombre del Señor Que el Señor Nos da de su espíritu Santo Para que nosotros Podamos discernir Para que nosotros Podamos discernir Hermano Y nosotros Tenemos que saber En qué momento Porque la serpiente No vaya a creer Usted Hermano Que se ha de haber Presentado De una manera Así Como dicen Que El diablo No es como El león No es como Lo pintan Algo así Dice el dicho ¿Verdad hermano? Yo me imagino Que la serpiente Le hizo cara bonita A Eva Hermano Y la empezó A envolver Entonces de la misma Manera A veces Tú no puedes discernir Con quién Va a llegar Va a llegar La tentación De la insatisfacción El apóstol Sergio Dice Dice él Que Que el apóstol Ríos Decía Que El discernimiento No está Pero siempre llega No siempre está Pero siempre llega Eso es un dicho Que así Se va El discernimiento No siempre está Pero siempre llega Entonces yo digo Yo digo El problema Es lo que pasa Mientras llega Porque como no está Siempre Pero siempre va a llegar Entonces hermano Si no está Entonces yo corro Peligro Mientras no está Entonces no debo De tomar decisiones Cuando el discernimiento No ha llegado Debo de esperar Que Dios me dé El discernimiento Para saber Que es lo que voy a decidir Y no permitir Que alguien O algo Me venga a crear Insatisfacción En mi corazón Dice amén O no dice amén Entonces mire Mire donde terminó Luzbel A lo más remoto Lo más profundo Del abismo Lo echaron Siendo Estando en lo más alto Termina en lo más bajo Ok Acán Mas los hijos De Israel Fueron infieles En cuanto al anatema Porque Acán Hijo de Carmi Hijo de Sabdi Hijo de Sera De la tribu de Judá Tomó de las cosas Dedicadas al anatema Y la ira del Señor Se encendió Es decir El diablo Lo que trata De hacerte Es convencerte Que tú mereces Algo más Ya viste El hombre Que tienes Por marido No te puede Dar lo que tú Deseas Y mire Hermano Todos Merecemos Más De lo que Tenemos Pero no siempre Lo tenemos Es que mira La esposa Del hermano No sé Quien Ella siempre Anda estrenando Y yo Con esta ropa Siempre ando Con la misma Tú mereces Más Pero tu esposo A veces No te lo puede Dar Y tú lo tienes Que entender Porque Este hombre Este hombre Estaba dentro De los que Fueron a conquistar La tierra Y entonces El diablo Le hizo creer Que él merecía Algo De lo que había En el botín Hermano Hermano Pero ese botín Estaba prohibido Y como estaba Prohibido Aunque él Lo mereciera No lo tenía Que tocar Y el problema Es que no solo Le trajo No trajo Problemas Solo para él Sino a toda Su familia Y aún Al pueblo De Israel A veces Tú y yo No Ay ya se terminó El tiempo Está en rojo Eso Tan feliz Que estaba Yo Como es La última noche Que pasé Contigo Entonces Hermano Voy a estar Más tiempo Entonces Entonces Mire Mire hermano Tenemos que Tener cuidado Hombre Aquí Esto es bien Aplicable Al diezmo Porque Usted sabe Que Fue la primera Ciudad Que ellos Conquistaron Y Dios Dijo Jericó Es la primera Ciudad Esa me Pertenece A mí Porque las Primicias Siempre son Mías De todo Lo demás Ustedes Toman el Botín Pero esto Pertenece A mí Pues No tomes De lo que No te Pertenece Porque Al final De cuentas El diezmo No es de uno Hermanos De Dios Como dijo Un hermano No sé Que día De estos Mis diezmos Como no No son mis diezmos Por eso traer Los diezmos No No tus diezmos Traiga los diezmos A la folía Es como que Mire pues Es como que yo Va pues Voy a sacar uno De cincuenta Que sales Es como que yo El hermano Tiene una necesidad Y entonces Él me dice Hermano No tienes cincuenta Tetzales Que me prestes Entonces Yo le digo Está bien hermano No hay problema Ahí me los paga Cuando pueda De repente Él ya tiene El dinero Y entonces Va conmigo Dice Hermano Gracias por los cincuenta ¿Quién le tiene Que dar gracias A quién? Él me tiene Que dar gracias A mí O yo le tengo Que dar gracias A Él ¿Va? Él a usted Por la vela Él Bueno Entonces ¿De quién Son los diezmos? ¿Por qué Nosotros nos Jactamos De dar diezmos? Si no son Nuestros Si son de Él Lo que yo estoy Haciendo es Darle lo que Él me dio Entonces Yo soy Que debo darle Gracias Señor Aquí está Señor Yo soy el que Tengo que ir Con gratitud Es que la gente Llega con sus diezmos Esperando que Dios O el pastor Le diga A la hermano Gracias por dar Sus diezmos ¿Qué hermano? Si somos nosotros Los que tenemos Que ir a dar Gracias Sí Guardo mi billetillo Hermano Entonces Entonces A veces Nosotros estamos Haciendo las cosas Al revés Hermano Si Dios Dios no lo dio Ahora solo Hay que devolvérselo Ok Entonces Mire Mire acá Miremos otro ejemplo Hermano Segundo libro De Reyes 520 Pero Giese Criado de Liceo El hombre de Dios Dijo para sí He aquí Mi señora Dispensado A este Nadamán Arameo Al no recibir De sus manos Lo que él trajo Vive el Señor Que correré Tras él Y tomaré Algo de él Le estaba Prohibido Pero cuando Él vio No dijo Si este hombre Trae bastante No hay que dejarlo Así Si él tenía La intención De dar Porque lo vamos A dejar Sin querer Y yo voy A ir Tras él Y como Terminó Giese La lepra De Nadamán Se le pegó A él Y a su familia Es que sabe Cuál es el problema Que nuestra Insatisfacción Alcanza a la familia También hermano Entonces Entonces Veo yo Que lo que el diablo Siempre hace Es que nosotros Empecemos a ver Hacia afuera Hacia afuera A lo que no nos Pertenece Y cuando empezamos A ver hacia afuera Siempre vamos a encontrar Algo ahí Que supuestamente Nos va a satisfacer Dice amén Mire lo que dice Este Este salmo Setenta y tres Dos En cuanto a mí Mis pies Estuvieron a punto De tropezar Casi resbalaron Mis pasos Porque tuve Envidia De los arrogantes Al ver La prosperidad De los impíos Hermano Este salmo No lo escribió David Este lo escribió Azaf Y Azaf Es el que dice Por poco Resbalan Mis pies Y ahí Cuando usted lee Todo el contexto Dice hasta Que entré Al lugar Santísimo Entonces Comprendí Es decir Que él se había salido Del lugar Santísimo Estaba llegando Al atrio Ya viendo A los impíos En el atrio Porque los impíos Están en el atrio Entonces Él ya estaba Viendo A los impíos Hermano Y dice Él ahí Yo era como Un mulo Sin entendimiento Si Y por poco Resbalan Sus pies Porque se puso A ver Cómo prosperaban Los impíos Hermano Si Dios Te quiere bendecir Te va a bendecir Y que Pero si Dios No te ha dado Algo Hermano Por algo Será también Tú debes De trabajar Ser una persona Responsable Y todo Pero hermano Si algo No has logrado No te afanes En alcanzarlo Porque vas a empezar A ver otros Que tienen Más de lo que Tú tienes Y eso Puede ser Que hermano Haga que tus pies Tropiesen Dice amén O no dice amén Lo que necesitas Es llegar al lugar Santísimo Y ahí vas a Comprender Entonces ¿Por qué Dios no te ha dado Ciertas cosas Hermano Quizás no sea El tiempo Ah Mira esta muchacha Dina ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema De Dina? Que miraba Que todas las Impías Andaban a la moda Y entonces Mamá Yo quiero uno De esos pantalones Que se meten Con mantequilla Le dijo Hermano Y esas blusas Que usaban En el desierto Le dice ¿Cuál es mi hija? Es que como Como ellos Iban creciendo Iban creciendo Las blusas Le llegaban Hasta aquí Nada más Y su mamá No mi hija Mira lo que pasa Tú eres hija de Dios Un día Mi mamá Tan cuadrada De una vez Yo me salgo Y se fue Ese día salió Y ese día La violaron Por ir a ver Al interpretar Que yo estoy Diciendo Que no se puede Que también Sea anticuado No, no Yo estoy diciendo eso Pero todo Cada uno Vístase decentemente Hermano Entonces todo Tiene su 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 Bueno usted sabe Sus parámetros Gracias Sí hermano Entonces hasta Donde puedo yo Hacer esto Pues hasta Donde el Espíritu Santo te dio Si el que nos pone El parámetro Es el Espíritu Santo Y para eso Te dio padres Para que te vistas De una manera Correcta Yo por eso Digo cuando Cuando los padres Hay una niñita Así hermana Apenas Y ya le meten Tacones Y le meten Tacones Y minifal Cálmense hombre Si va a tener Su tiempo Esos vestidos De vuelos Tan bonitos Que las niñas Usan Hermano Se miran tan lindos Ah no la quiere Vestir como señorita Ya Y de repente Ella se pone a jugar Con un niño Por ahí Porque andan Ah tu novio Le dice ella Cálmense hombre Bueno A ver porque me puse A decir Eso mejor sigo aquí Ah mire Pero este Hermano Mire este caso David 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 como rey Tenía derecho A las mujeres Que quisiera O sea Él no tenía Límite de mujeres Pero un día Se paró en el terrado Y vio hacia afuera A una que le estaba Prohibida Y ese fue el pecado Más grave De David Hermano Tenía mil mujeres Si quería O más Él Cada día Él No solamente Decía Nuevas son las Misericordias De Dios Cada mañana Él podía estrenar Mujer cada mañana También hermano Si si Era rey El rey Tenía derecho A eso Claro Antes Claro Que nadie Se Aleluya Voy a ser rey Y sacerdote No cálmese Cálmese hermano Pero un día Se levantó Tarde Así hermano Todavía con cheles En los ojos ¿Verdad? Que no miraba bien Y de repente Vio a ella Hermano Una mujer Mire también El hijo Y orón Y la mamá Que lo peizca Hombre Que tenía que bañarse Desnuda la otra Ahí también hermano Bueno Pero no le echamos La culpa A ver ¿Verdad? Ahorita Hermano David Lo que hubiera hecho Es darse la vuelta Se hubiera entrado Hubiera llamado Una de sus doncellas Y ya tranquilo Vení consolarme Mamáita Le hubiera dicho Ya Bueno Ya Ya Tranquilo Pero Perdón hermano Perdón Que soy tan carnal Pero Pero oígame Hermano Ah no Se queda Y 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 Para que le Llevaran Los binoculares Hermano A ver Más de cerca Y rápido preguntó ¿Y esta de quién es? Calma hermano El rey David Teniendo tantas mujeres Le crearon insatisfacción Y Y al crearon la insatisfacción Le presentaron la respuesta A su insatisfacción Que tremendo Ok El pródigo El pródigo Le crearon insatisfacción Teniendo todo en la casa del padre Hermano La abundancia Se va Y se malgasta La hacienda Ay Dios Que Dios Nos ayude Ananías Y Zafira Mira ya ni le voy a leer Ya Ya Ahorita estoy terminando Ya Solo va a decir Quién es Ananías Y Zafira Le crearon insatisfacción ¿Por qué? Porque ofrecieron dar algo Para la casa de Dios Y cuando ya lo vendieron Les pareció que era mucho Dar eso No, no ¿Cómo vamos a dar tanto? Como me dijo un hermano Mire Mire Usted me dijo En Ebenezer hay mucho dinero Me dijo Yo por eso soy el 5% Doyme No sabe ni lo que está diciendo Y lo peor Pastor Mire Este caso se me asemeja A algunos de ustedes Nadie dijo Amén Este caso se me asemeja A algunos de ustedes Estaban en Belén Y se fueron a Moab No sé si Pero no se sienta mal Yo no lo estoy acusando No, no Tranquilo, tranquilo Yo no soy el que acusa Reprenda Solo dije Que se me ase A algunos de ustedes Porque si Dios Lo quería bendecir A usted Lo hubiera podido Bendecir Donde estaba Pero ahora ya se vino Ahora cálmese Ya está aquí Tranquilo Y ayer le contaba A los hermanos Una experiencia Mire, es que uno hace cosas A veces con motivaciones Incorrectas Entonces yo les contaba A ellos una experiencia Que cuando yo me fui A inscribir a la universidad Hace bastante tiempo De eso En el pueblo Donde yo iba Donde yo nací Perdón Hermano Iban bastantes A estudiar a la universidad Cuando se graduaban Ya de educación media Se iban a la capital Porque en ese tiempo Solo en la capital Había universidad No había así Departamentos Entonces Hermano Pues yo me fui A inscribir a la universidad Y de repente Así Mientras estaba Esperando que empezara el año Un día andaba En el parque del pueblo Y me encontré un hombre Que yo no tenía amistad con él Mucha relación Pero Pero me llamó Y me dijo Vení a cabo Y yo fui ¿Verdad? ¿Quién me va a decir este hombre? Era mayor que yo Entonces Yo fui Y me dijo Mira me dijo Ya me enteré Me dijo De que te fuiste a inscribir A la universidad Y ya te quiero ver Me dijo Como todos estos Me dijo Que han ido a inscribirse Y para los primeros exámenes Para la semana santa Ya están de regreso Porque no aguantaron Mire Me tocó mi ego El hombre Fíjese Y yo Me propuse Yo dije Yo No voy a regresar Fracasado Porque tenía razón Muchos se inscribían Y ya para la semana santa Hermanos Si uno llegaba a la universidad Y a veces De afuera Tenía que recibir clases Y después de la semana santa Los salones Se quedaban vacíos Y entonces Cada vez que a mí Me tocaba un examen Yo me recordaba De ese hombre Lo que me dijo Le decían el chino Entonces yo me recordaba De él Y yo decía Yo no le quiero ver La cara al chino Yo no le quiero ver La cara al chino Si hermano Perdóneme Yo no le quiero ver Y me esforzaba Por estudiar Para poder ganar Y la verdad Que Dios me ayudó Hermano Pero cada examen Era lo mismo Así pasé Cuatro años De mi carrera Pasé estudiando Viéndole la carota Al chino Hermano Yo decía No le quiero ver La cara Y me esforzaba Y me desvelaba Hermano Una motivación Incorrecta Me hizo hacer Algo correcto Entonces A usted le pasó Lo mismo Usted vino aquí Con una motivación Incorrecta Porque usted vino A buscar el sueño Americano Pero usted no puede Vivir toda la vida Con esa motivación Ay tengo que hacer Dinero Voy a hacer A mi casa Y así Nunca se va a ir Para allá Hay que hacer Casa allá Hermano Yo le contaba A los hermanos Que al cuarto año Un día Al cuarto año De estar estudiando Un día Yo me puse a pensar ¿Y por qué estoy pensando En el chino? Pero mire Lo que él me dijo Me sirvió Pero no era La mejor motivación Yo tenía que graduarme Porque yo quería Tener un mejor estilo De vida No por estar pensando En la carota Al chino Entonces usted Pudo haber venido Aquí incorrectamente Con esa motivación Voy a ir a hacer Dólares y dinero Y voy a construir Esto Y voy a hacer Sí, sí, está bien Así vino Pero no puede seguir así Porque usted ahora Ya conoce al Señor Y como ya conoce al Señor No puede permanecer Entonces Entonces Hermano Esta mujer Sale con su marido Y sus dos hijos Y allá se le mueren ¿Por qué? Porque estando En la casa del pan Belén Se fue A Moab La casa del deseo La casa de la maldición Entonces Nosotros tenemos Que enmendar nuestra plana No podemos estar Toda la vida así Hermano Que ya ni vamos A la iglesia Por estar trabajando Que ser responsable Es una cosa Pero que te afanes Es una muy distinta Dice amén O no dice amén Hermano Bueno Denle un aplauso Al Señor Ay Dios mío Hoy si le voy a terminar Todos los versos Que traigo Ya solo dos Me quedan Pero Saúl Y el pueblo Perdonaron a Gaglia Lo mejor de las ovejas De los bueyes De los animales Engordados De los corderos Y de todo lo bueno Y no lo quisieron Destruir por completo Pero todo lo despreciable Y sin valor Lo destruyeron totalmente Mire ¿Sabe cómo veo yo esto? Como aquella persona Que le regalaron Una medallita De la virgen Y dice Ala no Pero es de no sé Cuántos quilates Lo que voy a hacer Es la voy a mandar A fundir Y voy a hacer Un águila Ahorita Porque el águila Es el símbolo ¿Y por qué no la tira? Pues Cuando Saúl vio Que había algo bueno Entre el ganado Le era prohibido Lo tomó No hermano Lo que fue Consagrado A los ídolos A los ídolos Fue consagrado No lo querramos Santificar nosotros Hombre Bueno Mateo 26 14 Judas Hermano Le estaba prohibido Tomar A Judas El dinero Y fue lo primero Que hizo Por cierto Que Judas Hizo muchas cosas Malas Hermano Fíjese que Le estaba Diciendo Yo a los hermanos Que ¿Cómo se llama? La bolsa Que Judas Utilizaba La bolsa Que Judas Utilizaba En el original Esa palabra Bolsa Significa El estuche De las boquillas De los instrumentos De viento Es decir La bolsa Donde él metía El dinero Era el estuche De las boquillas De los instrumentos De viento Y Judas Le cambió El uso A la bolsa Donde se guardaban Las boquillas De los instrumentos De viento Para meter dinero Y así es como Se empezó A pervertir La alabanza Y por eso Es que hoy Todo es dinero En la alabanza Hermano Desde ahí Empezó el problema Con Judas Esa no era La bolsa Para poner dinero Usted lo puede buscar Busque la palabra Bolsa Ahí donde Judas Tenía el dinero Y va a ver Que le va a decir Estuche Para guardar Las boquillas De los instrumentos De viento Y si es la boquilla Nos habla De trompetas ¿Verdad? Instrumentos De viento Trompetas Trompeta Tiene que ver Con el arrebatamiento Por eso Es que esta gente Que se dedica Al comercio Hermano De la alabanza Ya no cree Ni en el arrebatamiento Porque ya cambiaron El uso De la bolsa Por el dinero Hermano Con el evangelio No se puede Comerciar El obrero Es digno De su salario Y gloria a Dios Por eso Y tenemos que honrar A los ministros Hermano Eso lo hemos aprendido Pero una cosa Muy distinta Es honrar A un ministro Y otra cosa Es que el ministro Hermano Ya cobre Yo recuerdo Que una vez Con esto Voy a terminar Recuerdo Que una vez Invité a un ministro Pero entonces Llamé a su oficina Y me contestó Su secretaria Y me dijo Lo primero Que me preguntó Mire Me dijo Y En que hotel Lo va a poner Hay hotel Cinco estrellas En el lugar Donde usted vive Solo con Con eso que me dijo Hermano Le dije Sabe que hermana Muchas gracias Le dije Ahí la llamo Más adelante Ya no quise Que llegara Pues yo lo había Oído predicar Y me bendecía Lo que decía Entonces yo dije Lo voy a invitar A mi iglesia La primera pregunta Que me hace Hay hotel Cinco estrellas Ahí donde usted vive Alá Alá Que triste Hermano Que a veces Hemos llegado Hasta eso Oremos Hermano Mire Esta noche Yo quisiera Orar Diciéndole Señor Ayúdanos A no caer En la tentación Del principio La insatisfacción Yo no quiero ser Un siervo Insatisfecho Señor Yo no quiero ser Un siervo Insatisfecho Señor Mire hermano Yo vengo aquí Y lo bendigo A usted Por estar aquí Le agradezco A su apóstol Por darme La oportunidad El Señor Me ha permitido Ir a iglesias Grandes Como la del apóstol Germán Pero yo no llego A enamorarme De la iglesia Porque yo estoy Contento Con la iglesia Que a mí me han dado Con las ovejas Que a mí me han dado Yo no llego Por eso es que Perdóneme Que yo soy Un poquito así ¿Cómo decirle hermano? Si a mí me dejan Ahí en el cuarto Ahí me va a encontrar A mí no me gusta Andar con los hermanos Y va a hablar Con los hermanos No, no hermano Porque después Se mete uno al ir Sí Perdóneme Yo no soy Que ando abusando Ahí de los hermanos No hermano Dios sabe que no Pero soy así Porque yo no vengo Es más Si alguien se quiere ministrar Y me dice No, no No lo puedo ministrar Disculpe Usted tiene sus pastores Para ministrar Yo no vine a ministrar Yo a ministrar Es la palabra Vine Pero a ministrar Personalmente Eso no me llamaron A mí Es perdóneme Que no soy así Muy de pega pega Con todos Oye No, no, no No soy así No me gusta Para evitar Problemas Porque yo respeto A los ministros Que Dios ha puesto En cada lugar Así soy Cuando voy a cualquier lugar Hermano Yo digo Hermano No quieres salir a pasear No, no quiero Para pasear Traigo a mi esposa Y vamos a pasear Pero si yo vengo A predicar A predicar No estoy diciendo Que alguien no puede ir a pasear Si le gusta No hay problema Pero yo Prefiero quedarme allí Y no me aburro Que me dejen encerrado No me aburro Contrario Me siento bien Y le agradezco De verdad A su apóstol La confianza De invitarme aquí Y no quiero No quiero De verdad Nunca Abusar de la confianza Que me dan Tengo mucho respeto Por los ministros Y por las ovejas También que Dios Le ha salado A cada ministro Por eso Si usted me escribe Perdone Que yo soy tan Me escribe Un parra A usted Y yo solo Le voy a poner Una mano así Y en una mano Solo así Perdóneme Así soy No le voy a poner A darle tantas vueltas A la azul Solo así Le voy a poner Oremos Mire Yo quiero que Dios Me guarde De la insatisfacción A mí Pero también Quiero pedirle a Dios Que lo guarde A usted Porque La insatisfacción Nos lleva Todos los ejemplos Que vimos hoy Cuando usted mira El final de ellos Es terrible hermano El final de ellos Es terrible Y yo no quiero Terminar mal Porque Mi vida espiritual No depende Tanto de como Empecé Sino como Voy a terminar Hermano Con todo respeto Para Salomón Pero de que Que le sirvió Tanta sabiduría Si terminó Adorando Otros dioses Y haciendo Muchas cosas Fuera de orden En el final De su carrera De que le sirvió La fuerza A Sansón Si al final Mire como Terminó Yo quiero Terminar mi carrera Como Pablo dice Con gozo Quiero terminar Bien mi carrera Quizás Ante los ojos De los hombres Podemos terminar Mal Pero ante los ojos De Dios Que terminemos Bien Jacob Terminó su carrera Hermano Con un problema En una pierna Cojeando De una pierna Y ante los ojos De los demás Parecía Que terminó Mal Pero ante los ojos De Dios Terminó Bien Entonces Aunque tu principio Sea pequeño Que tu final Sea grande Grande en Dios Grande en Dios No es grande Ante los hombres Entonces que Dios Nos guarde De la insatisfacción Si Si estás casado Bendice A tu pareja No permitas Que te metan Insatisfacción Que hay otros Hombres mejor Que ellos Y hay otras mujeres Mejor que ellas Si puede haberlo Pero Dios te dio Esa mujer Y te dio Ese marido Dale gracias A Dios Por ello Si Si en la economía Hermano Las cosas No han ido bien Revisa Cuál puede ser El problema Espiritualmente Hablando Pero no te pongas A ver a otros Que tienen más Que tú Porque también Hay otros Que tienen menos Si no te pongas A ver a otros Dale gracias A Dios Por la bendición Del trabajo Hermano Los hijos Que Dios Te ha dado Dale gracias A Dios Si estás En esta iglesia Dale gracias A Dios Dale gracias Señor Gracias por la vida De mis pastores Bendícelos Tu inconformidad Solo canaliza La con obediencia No la comentes Con nadie Insatisfacción No vayas Con alguien más Y le comentes En la iglesia Deberían hacer Esto y esto Si Eso si tú fueras Si tú fueras Hermano El pastor Se haría Pero como tú No eres El pastor Acepta sujetarte Hermano A ese hombre Que Dios Puso como pastor A la pastora Y a los líderes Que Dios Ha levantado En esta iglesia Y dale gracias A Dios Y bendícelos Porque Porque la insatisfacción Es la puerta Abierta Para el pecado Y cuando Adán Cometió el pecado Se abrió la puerta Del huerto Para echarlo Fuera Yo no quiero Ser un siervo Insatisfecho Por supuesto Que En mi corazón Aunque hay satisfacción Si hay inconformidad En el sentido Del nivel espiritual Que tengo Y quiero ser mejor Cada día Quiero buscar Más de Dios Cada día No me voy a conformar A ser el siervo Que soy Porque quiero ser mejor Para Él Quiero agradarlo A Él Pero no quiero Que la insatisfacción Venga a minar Mi corazón Y me empuje A abrir una puerta De tentación Que me aparte Del propósito Y del plan de Dios Para mi vida Le pido a Dios Que me guarde Y le pido a Dios Que a ti también Te guarde Que Dios Te libre De toda insatisfacción En tu alma Que no veas Fuera de lo que Dios te ha dado Porque los padres Que Dios te ha dado Los hijos Que Dios te ha dado El cónyuge Que Dios te ha dado El pastor Que Dios te ha dado Hermano Es una bendición Que tenemos que Estar agradecidos Con Dios Cuánta gente Hermano Se lamenta De no poder Tener un lugar Donde congregarse De no poder Tener hijos Porque tal vez Hermanos Son estériles De no poder Tener una esposa Porque quizás La perdieron O un esposo De no poder Tener una familia Y a veces Nosotros Nos empezamos A fijar Hermano En otras cosas Que están fuera Del plan de Dios Para nuestra vida Y eso Nos puede llevar A consecuencias Muy desastrosas Eso Démosle gracias A Dios Gracias Padre Si Dios Si Dios te trajo A este país Con un propósito Te trajo Dile Señor Gracias Porque me trajiste Con propósito Aunque vine Con una motivación Incorrecta Pero gracias Porque aquí Me alcanzaste Y ahora me tienes Sirviéndole Ahora me tienes Buscándole Buscándote Ahora me tienes Señor entregándote Entregándome cada día A ti Ahora estoy aquí Señor Gracias Dale gracias Por un momento Dale gracias Cuando tú eres Agradecido Con el Señor La insatisfacción No va a tener Lugar en tu vida Cuando siempre Le estás agradeciendo Al Señor Por lo que te ha dado Hermano Cuando siempre Le estás agradeciendo A Dios Por el mismo Privilegio De servirle En esta casa Cuando tú eres Agradecido Hermano Por ese privilegio De servirle Entonces Él está cerrando La puerta A toda insatisfacción Y le estás diciendo Papayito Gracias La gratitud La gratitud Es el antídoto En contra De la insatisfacción Cuando tú Tienes gratitud En el corazón Y se lo das A conocer a Dios Estás vacunando En contra De la insatisfacción Dale gracias A tu padre Dale gracias Hermano A Dios Dale gracias Hermano A tus A tus pastores Dale gracias Hermano A tu familia Es una bendición Cuando estás agradecido Por lo que Dios Te ha dado El agradecido Siempre Tendrá 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 Una puerta Abierta Para ir A una nueva Dimensión Por eso Es que el Salmista Dice Entrar Por sus Puertas Con acción De gracias Por sus Antrios Con alabanza Cuando tú Entras Con gratitud En tu corazón Se abre La puerta Para ir A una dimensión Superior Y le cierras La puerta Para que el Enemigo No siembre La semilla De la Insatisfacción En tu corazón Oh dale Gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Solo levántale Tus manos Y dale gracias La ministración De esta noche Dispecho Escare Cuando despierta En tu Gloria Y cara A cara Vuelta Verte Contemplarte Dale gracias Dale gracias Dale gracias Mucho tiempo Esperamos Señor Mucho tiempo Esperé Pero este Día Veré Tu rostro Brillando Sobre Mí Mis lágrimas Gitarás Mi rostro Levantará Prefiero Todo lo que Días Palau Días Para que el Días Gracias.